El Serengeti y su laberinto de bosques en galería. El territorio de una leoparda. Que se pone en marcha para cazar. Para su familia ella es a la vez una proveedora cariñosa y una intrépida defensora. Esto representa la muerte súbita para muchos de los habitantes de los matorrales. Su única posibilidad de supervivencia en un hábitat implacable. Y esta es su historia. La leoparda, la cazadora embrujada. El norte del Serengeti. Un tranquilo arroyo. Sus orillas están flanqueadas por el bosque en galería. Aquí confluyen vías fluviales, maleza, enormes árboles a lo largo de kilómetros. Y es el hogar de una leoparda. Ha criado a su hijo. Y ahora este es casi un leopardo adulto. Pero aún sigue siendo juguetón y bullicioso. Ha sobrevivido a los meses más duros y peligrosos. Ahora explora con confianza su entorno, interesándose por todo. A finales de julio, las grandes manadas de Ñus atraviesan la frontera entre Tanzania y Kenia, internándose en la reserva de Masai Mara. Y en el territorio de la leoparda. Madre e hijo se hallan en alerta máxima. Las crías de Ñus son unas presas muy preciadas. Y no solo para los leopardos. También hay leones cazando entre los arbustos. Aquí los grandes felinos pueden sorprenderse mutuamente. Todos los grandes depredadores son rivales a muerte, pues compiten por los mismos recursos. En este momento, la leoparda está concentrada en su tarea principal. Pero también la leona. Nuestra protagonista percibe que algo va mal. La leona ha llegado antes. Pero eso tal vez haya salvado la vida a la leoparda, que nunca ganaría una pelea con un león. Su hijo se escabulle para no ser visto. Mala suerte con la caza. Pero al menos han salido ilesos. Hoy no hay banquete. Se conforman con los restos de una pieza anterior. Aunque aún cazan juntos, a medida que su hijo se haga mayor, menos lo tolerará ella. Cuidar de él es un trabajo arduo, ya que cada vez necesita más alimento. Cuando la despensa está vacía y las raciones son escasas, cada bocado cuenta. Pero durante los tres próximos meses, la leoparda cazará suficientes ñus para alimentarse ambos. La cría pasará gran parte de su tiempo sobre las ramas de un árbol, observando los alrededores y buscando presas de menor tamaño. En septiembre, cuando el viaje de los ñus continúe y estos inician el regreso al sur del Serengeti, será el momento de que la hembra vuelva a interesarse por las presas locales. Un redunca adulto es alimento más que suficiente para dos leopardos. El joven puede comer hasta quedar saciado. Ahora, con un año y medio, es un leopardo impresionante, casi tan grande como su madre. Si de él dependiera, su relación podría continuar así para siempre. Pero su cómoda estancia en el hotel de mamá pronto llegará a su fin. Ella tiene un pretendiente. Un ejemplar imponente con los fuertes músculos de un macho adulto. Los machos recorren su territorio que cubre los de varias hembras en busca de oportunidades para aparearse. Las señales que ella ha estado esparciendo guían sus pasos. Por esta época, la leoparda deja de preocuparse tanto por su hijo y deambula sola. Incluso pierde interés por la caza. Desde su cobijo, la depredadora podría haber caído con facilidad sobre esta liebre. Pero la ignora. Se dedica a vagar por su dominio durante días, rociándolo con su aroma. Para la familia de los leopardos, los cambios son inminentes. Y unos días después, disfrutamos de una imagen inusual. Una pareja de leopardos en paz y armonía. Los machos se reúnen con las hembras solo durante unos pocos días, cuando se encuentran receptivas. Esta es casi la única oportunidad de ver a los escurridizos machos. Se disponen a aparearse en un claro del bosque en galería. Y lo repetirán con frecuencia durante varios días. Son necesarios múltiples acoplamientos a fin de estimular la ovulación. De modo que hay mucha acción en la espesura. El hijo de la hembra continúa cerca del río. Dispone de la última presa de su madre solo para él. El poderoso macho que está de visita bien podría ser su padre. El joven con prudencia se mantiene alejado. Sus vecinos, los alcaudones de lomo gris, no están demasiado entusiasmados con su presencia. El joven felino se está atiborrando de carne justo al lado de una hembra que empolla en su nido. Entre estos alcaudones, los polluelos de la última nidada se quedan con los padres para ayudar a sacar adelante a la siguiente generación. Por esa razón oímos graznar a tantas aves por aquí. El cachorro ya se ha hartado. Y mientras busca un lugar sombreado para dormir la cista, la familia de alcaudones reanuda la entrega de alimento a las crías ya sin estorbos. El joven encuentra un lugar apartado en la fresca orilla, mientras a varios kilómetros en un tramo más tupido, su madre y su pareja se toman un descanso. El apareamiento de los leopardos no es un asunto silencioso, al contrario que su sigilosa caza. Y estos aún no han terminado, ni mucho menos. La ruidosa luna de miel se oye en todo el bosque. Y llama la atención de una leona. Pero lo que ésta capta es la presencia de dos competidores que están distraídos. El macho se toma un descanso. Durante un tiempo el silencio reina en el bosque. La leona podría perderles la pista. Pero el silencio no durará mucho tiempo. ¿Siguen en alerta estas orejas mordidas? Dado que los leones y los leopardos cazan las mismas presas, este podría ser el momento perfecto para deshacerse de un rival. ¿Quién sabe lo demás? ¡Que es el del pasque! Ha estado a punto. Por ahora, la luna de miel ha terminado. A finales de octubre, llega una vez más la temporada de la lluvia. La luna de miel ha terminado. El gran macho de leopardo está muy lejos, patrullando por otras partes de su vasto reino. Sus dominios abarcan los territorios de varias hembras, y él seguirá recorriéndolos hasta encontrar a alguna en celo. Su objetivo en la vida es sobrevivir y reproducirse. Pero con un tiempo como este, incluso él necesita refugio. La luna de miel ha terminado. En tan solo unos días se transforman por completo los bosques en galería. Esta jirafa, acostumbrada a badear los cauces casi secos de los ríos, ahora se topa con profundas pozas. Parece que necesita un tiempo para pensárselo. Y la razón podría ser esta. Los cocodrilos han pasado la estación seca en las escasas charcas que quedaban, pero ahora han vuelto a salir. Sin embargo, tienen paciencia. Una jirafa da mucho trabajo. La leoparda pasa mucho tiempo sola. Aunque todavía tiene que cuidar de su hijo, éste ya está empezando a valerse por sí mismo. Y los leopardos son animales solitarios. A medida que cae la lluvia, pequeños riachuelos colman sus cauces para coincidir después. Nuevas vías fluviales se forman día a día. Así se van creando autopistas acuáticas para los cocodrilos. Un irresistible aroma portado por el agua tienta al atávico reptil. Aquí ha muerto un hipopótamo. Es un montón de carne que al cocodrilo le encantaría compartir. Pero la piel del hipopótamo es demasiado dura. Así que habrá que esperar. Al principio solo es capaz de arrancar una pequeña parte. Pero algo es algo. Y sus jugos digestivos se pondrán pronto a trabajar. Y ahora, a rodar. En esta época, el territorio de la leoparda ofrece suficiente alimento para madre e hijo. Los elevados niveles de agua y la rica vegetación atraen a muchos animales a las orillas del río. Los cauces están turbios a causa de los sedimentos arrastrados desde las orillas. El agua se encuentra repleta de peces, ranas y larvas de insectos. El javirú africano detecta sus presas con su poderoso pico, extraordinariamente sensible al movimiento. Aquí, en este fangoso brebaje, no puede contar con ver a las presas. Cada uno tiene su propia técnica para pescar en estas opacas aguas. El ave martillo busca a sus víctimas justo por debajo de la superficie, o donde quiera que exista la posibilidad de degustar un manjar. Estas pequeñas golondrinas avicinias se encuentran ocupadas recogiendo barro para los nidos que construyen. Mientras tanto, los salsiones cabeciblancos hace ya tiempo que están alimentando a sus crías que esperan dentro de los nidos. Y los gansos del nilo dejan que sus polluelos se las apañen por su cuenta. Cada cual trabaja con sus propias herramientas y de la forma que más le conviene. En los opulentos y verdes matorrales, el joven leopardo está rodeado de un festín para los herbívoros. Sobre todo, las higueras atraen a los amantes de la fruta, como estos vinagos africanos. Aunque para él no significan nada, este árbol es un buen lugar para descansar. A su alrededor, los animales disfrutan de los sabrosos regalos que ofrece esta generosa estación. Y no solo a los herbívoros. Los insectos ofrecen un inagotable suministro de alimento. Y más allá del bosque, también es el momento culminante del año para los ungulados. Los impalas deambulan por todas partes sin tener que preocuparse por la escasez de su sustento. En este momento, no tienen necesidad de aventurarse en la peligrosa espesura. La abutarda Cori solo quiere llamar la atención para que las hembras admiren su espléndido plumaje de apareamiento. Por todas partes, los más pequeños dan sus primeros pasos. Esta gacela de Thompson ha llegado al mundo en plena canícula. A una hora en la que los depredadores se encuentran descansando y no de caza. Se pasará las próximas semanas tumbada entre la hierba, en un entorno que no ofrece ningún otro refugio. Las hembras de Impala tienen otra forma de hacer frente al mismo problema. Al principio esconden a sus crías entre la vegetación y solamente las llevan a la manada durante breves visitas. Pero en el viaje de regreso, la madre está sola. No hay tiempo que perder. Hay que volver a ocultar al pequeño. Para el joven leopardo, esta semana son una época de oportunidades. Pero aún le queda mucho que aprender. La cría ha desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. El felino sabe que tiene que andar cerca. Pero la madre antílope sabe exactamente dónde se halla el depredador. El joven leopardo no está prestando atención al viento. Con gran habilidad intenta atraer al leopardo alejándolo del escondite de la cría. Él trata de cortarle el paso. Pero entonces un dig dig de Kirk se cruza en su camino. Ya todo es inútil. La experimentada madre impala se aleja del lugar. Mucha suerte necesitaría ahora para encontrar al pequeño. Ni siquiera lo intenta. Enero. Cuatro meses después. La leoparda ha escondido a sus recién nacidos entre la espesa maleza. Lamidos de la cabeza a la cola. Limpitos, sin olor y con escaso riesgo de ser descubiertos. La madre se mantiene tan alejada como le es posible a fin de no dar pistas acerca del escondite. Pasa el día cazando. Estas dos hembritas pasan aquí sin compañía la mayor parte del tiempo. Es una guardería perfecta, inaccesible y discreta. Las ramas hacen el mismo papel que los barrotes de una cuna, impidiendo que los cachorros caigan por la empinada pendiente. Durante el día, la leoparda puede estar a kilómetros de distancia. Pero cuando cae la tarde, llega la hora de cuidar de su prone. En lugar de seguir el sinuoso río, coge el camino recto a través de la sabana. Lo último que quiere es que la sigan. Pero hoy el peligro se encuentra delante de ella. Los viejos adversarios vuelven a encontrarse. La leoparda está concentrada en sus hambrientos cachorros que la esperan lejos de allí. Es tarde y no quiere perder el tiempo. De nuevo, en el último instante, sus agudos sentidos se percatan del peligro. Ninguno de los dos felinos es particularmente rápido, sobre todo en largas distancias. Están demasiado separados como para que este encuentro se convierta en un ataque. La leoparda corre. La leoparda corre. Y la leona la persigue. Pero solo para que las cosas queden claras. La leoparda no se arriesgará a volver hasta que su rival haya abandonado el lugar. A la mañana siguiente, la leoparda está a salvo en su escondite. Después de amamantar a sus crías, las lame para eliminar del todo su aroma. Nacieron hace diez días. Acaban de abrir los ojos y apenas pueden caminar. Pero ya saben hacer sus necesidades fuera de casa. El problema es que sus excrementos podrían desvelar la ubicación del escondite. Por eso la madre transporta a los cachorros de un lugar a otro. Cuando los coge por el cuello caen en una especie de trance y dejan de resistirse. Ahora la leoparda tiene prisa. No le gustaría tener un enfrentamiento. Siempre es posible que la leona aún esté cerca. Ya ha trasladado a una cría. Y regresa a por la segunda. Pero es un buen escondite y resulta complicado extraer a la segunda. La saca de entre las abigarradas ramas. La saca de entre las abigarradas ramas. La saca de entre atendido. La saca de entre las abigarradas ramas. Y por fin, se reúnen los tres, esta vez en la seguridad de una madriguera de jabalí verrugoso. Estos agujeros son valiosos refugios donde sus crías serán invisibles durante el día. Las madres leopardas se tornan muy esquivas y desaparecen durante meses en sus escondites secretos del bosque en galería. Son las semanas más peligrosas para los cachorros. La lluvia, el frío y los felinos rivales se cobran un alto precio entre los leopardos jóvenes. Tres meses después, la joven familia ha sobrevivido a este crítico periodo. Las pequeñas se encuentran sanas y con buen ánimo. Pero no están acostumbradas a estar en campo abierto y se asustan con facilidad. Este impala tampoco se siente cómodo. Al fin y al cabo, son leopardos. Las pequeñas han pasado toda su vida en la densa espesura del bosque. Ahora la leoparda las conduce a las zonas que ha evitado desde el repentino final de su luna de miel. En las fisuras de las irregulares orillas de los ríos, la madre conoce docenas de escondites donde su descendencia estará a salvo. El terreno que bordea el arroyo es un emocionante patio de recreo y parque de aventuras. Con irresistible curiosidad, siguen a su madre por los alrededores de su nuevo hogar. ¿Hay tanto por descubrir? Pero su madre sabe que no todos los vecinos son inofensivos e intenta que las pequeñas permanezcan junto a ella. La leoparda siempre está alerta ante la posibilidad de problemas. Por ejemplo, los babuinos en ocasiones se muestran muy agresivos con los leopardos, y los machos de mayor tamaño pueden representar una verdadera amenaza para los cachorros. Aquí los monos aún no han notado la presencia de los leopardos, y las pequeñas no tienen ni idea de cómo comportarse con sus nuevos vecinos, ya que están viendo a estos animales por primera vez. Los babuinos también tienen crías. Más vale que la leoparda llame a su descendencia y guarden las distancias. Los babuinos se han percatado de la proximidad de los felinos, y la leoparda se apresura a poner tierra de por medio para que los monos no se sientan amenazados. Todo esto es demasiado para sus cachorros. Un kilómetro después, la hembra se detiene y los alimenta con una saludable dosis de leche. Pero alguien los observa. Pronto, las pequeñas vuelven a estar recuperadas y correteando. Desde la linde del bosque, un leopardo macho no los pierde de vista. Y la madre es consciente del intruso. Como ocurre en todos los grandes felinos, los machos de leopardo pueden ser peligrosos para las crías ajenas. Así que ella lo vigila de cerca. Al caer la noche, el macho continúa observando. Finalmente, la hembra decide acercarse. Las crías no parecen percibir la tensión. Se trata del hijo mayor de la leoparda, que ya sobrevive por sí mismo, aunque en el territorio familiar. Y no es precisamente bienvenido. Cualquier macho que se acerque supone una amenaza. Él se muestra dubitativo. Entonces ocurre algo inesperado. Una de las crías se acerca por primera vez al que probablemente sea su hermano mayor. Intimidado por la madre, el primogénito no se atreve a aceptar la invitación a jugar de la pequeña. El hijo mayor teme que su madre se enfade, pero desea permanecer en este entorno familiar. A continuación, es la segunda hija quien intenta conquistar a un nuevo compañero de juegos, pero a la madre no le hace gracia. El primogénito no puede cometer ningún error. La leoparda también tiene dudas. Rompe el contacto visual y en una ofrenda de paz se sienta. Las pequeñas no se rinden. Ahora la primera se reincorpora al juego. Es un momento difícil para el hermano mayor. Su madre podría interpretar cualquier movimiento como un ataque. Así que lo mejor es marcharse. Para criar a la nueva generación, la madre necesita todo el territorio para sí misma. El joven macho pasará varias semanas buscando un territorio que no pertenezca a ningún otro leopardo. Sobrevive cazando animales pequeños y pronto se hallará lejos de su antiguo hogar. Debe seguir las estrictas reglas que marcan su camino hacia la independencia. Y la primera es mantenerse alejado de las hienas y de los leones. La presencia de un león adulto no se puede tomar a broma. Y las hienas juzgan la situación correctamente. Este no es lugar para un leopardo joven. De modo que sigue adelante. El inexperto joven prefiere las áreas que le recuerdan a los lugares en los que estuvo con su madre. Así pues pasa la mayor parte del tiempo oculto en la maleza siguiendo los arroyos. Para un macho es más difícil encontrar un territorio que para una joven hembra. Las madres a menudo toleran la presencia de sus hijas en los extremos de sus dominios. Incluso pueden quedarse con estos cuando ella envejece. Los hijos sin embargo han de buscar un territorio de caza propio. Y además encontrar pareja. Y suelen tener que viajar lejos para encontrar hembras con las que no estén emparentados. También tienen que acabar conquistando grandes zonas que comprendan los dominios de varias hembras. Todo esto complica las cosas a los principiantes. Pasan años intentando triunfar y muchos jóvenes ilusionados nunca lo consiguen. Un impala macho que trata ruidosamente de controlar a las hembras de su territorio llama la atención del depredador. Si estos dos machos luchan en serio, el perdedor puede terminar agotado o incluso herido. Vale la pena esperar a ver el resultado. Pero aquí el aspirante se lo piensa mejor y se larga por patas antes de que se vierta sangre alguna. Y no hay nada para el leopardo. La búsqueda de un nuevo hogar se convierte en una épica odisea a través de la zona norte del Serengeti. La búsqueda de un nuevo hogar se convierte en un nuevo hogar. Durante las últimas décadas, estos árboles han conquistado grandes extensiones de terreno en el Masai Mara. Por eso, aunque se halla a casi 20 kilómetros de los bosques de su juventud, el entorno le resulta muy familiar. Estos machos de jirafa no acaban de resolver su interminable duelo nocturno. Llevan horas así. Son jóvenes, ardientes y muy parecidos. Los machos de mayor edad casi nunca luchan. Y desde luego no durante tanto tiempo. El leopardo queda fascinado por esta imagen. Extrañas criaturas haciendo cosas raras. En el crepúsculo, muchos ungulados se reúnen en campo abierto, compartiendo ojos y oídos para así detectar mejor a los depredadores. Las cebras parecen reproducir el estado de ánimo de las jirafas. Con los últimos rayos del ocaso, los animales se preparan para la vigilia nocturna. Incluso las combativas jirafas cejan en su disputa. Para el leopardo este es el momento más importante del día. La manada de hembras de impala es un desafío demasiado grande. Pero también hay jóvenes machos y otros viejos y débiles que podrían acercarse al linde de los arbustos. Este joven felino tal vez aún no tenga los enormes músculos de un macho adulto. Pero a estas alturas es un cazador experimentado y hábil. Y este podría ser el momento de intentar cazar un impala por primera vez. Los machos pesan más que él y exhiben afilados cuernos. Pero el leopardo no puede dejar pasar esta oportunidad. Quizá no haya sido una buena elección. Pero si esto es un examen, lo aprobará. Este triunfo aumentará su confianza y mejorará en gran medida sus posibilidades de victoria en las disputas territoriales que se han hecho. A muchos kilómetros de distancia, junto al arroyo que fuera su hogar, la madre continúa con su labor de crianza. Las dos pequeñas están sanas y fuertes. Una vez más, hay un impala en la despensa de las ramas del árbol. Las jóvenes lo prueban, pero no están especialmente hambrientas si no tienen prisa. Todo va bien. E incluso a esta tierna edad, cada una pasa bastante tiempo sola. Los cachorros de leopardo juegan juntos mucho menos que las crías de león. Cuando crezcan, serán animales solitarios, como su madre. Durante mucho tiempo aún esta hembra trabajará con ahínco para su familia. Y si todo va bien, puede que sus hijas hereden algún día el reino de esta leoparda, para convertirse a su vez en esquivas reinas del bosque en galería. Música 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 Música